Funcionarios de la Secretaría de Salud Federal presentaron al titular de la dependencia del Estado, Lázaro Mazón Alonso, el diseño de arranque y operatividad del sistema nominal en salud y de consulta segura, el cual permitirá, a través de las huellas digitales, el registro de una base de datos de afiliados al Seguro Popular, en donde quedarán almacenados los perfiles médicos de cada persona para canalizar los salarios médicos que les correspondan. La presentación corrió a cargo del Director General Nacional de Afiliación y Operación del Seguro Popular, Víctor Hugo López Aranda, y el Director General Nacional del Programa de Oportunidades, Iván Peña Rodríguez. Este innovador programa entrará en funcionamiento en nuestro Estado a partir del 15 de febrero y permitirá mejorar la atención a la salud en el Estado, además de incrementar la calidad en el servicio y apoyar las necesidades de los hospitales de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Ricardo Forero Páez, Subdirector de Afiliación y Operación del Seguro Popular de Guerrero, fue quien presentó el diseño del sistema nominal en salud y de consulta segura al Secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso. Durante la reunión, se informó que la meta de registro de huellas digitales a capturar en este sistema es de 1.529.858 derechohabientes hasta el mes de septiembre de este año en los diferentes módulos de la entidad. El Secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, dijo que a pesar de las deudas que dejó la administración pasada, se logró la cobertura universal en salud y que es por eso que el presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, el 31 de enero agitará la bandera blanca que anuncia esa cobertura durante la inauguración del nuevo hospital Raimundo abarca Larcón en esta capital. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud, Guerrero cumple.